Bueno, ¿cómo es la cosa? Bueno, ya va. Ahí hay algo. Acá hay algo. Ese es el protagonista de hoy. ¿Lo tocas acá, sí? Muy flojito. Ahora sí, lo tocas acá, lo levantas y ahora lo pesas. Y si bien, sentías que se movía. Sí. Es todo como un gato. ¿O algo más? ¿Vamos a soltar la lana? Sí, sí. Sí, sí, ¿querés? ¿La levantarla nomás? ¿Sí? Sí, sí. Toma el control. ¿Te querés con el gancho? ¿Querés con la trincheta? Sí, esa. Bien. Vamos a levantar. Sí. Pesadito como una comadreja, ¿saben? Ahí va. Acá hay una patita. Voy a tener un transportador. Me parece que esto va más para el transportador que para el gancho. ¿Qué será? Ahí va. Lo que no quiero es... No me lo traigues con el cámara. Vamos a ver toda la producción. Sí, por eso. El animal está acá. Vamos a abrir por acá. Y con toda la hojarasca, me parece que hasta tiene un nido y todo. Vos sabés que me huele a comadreja, ¿no? Pero no hizo nada. No, no he hecho eso. Porque yo la moví, ¿viste? Y no hizo... Es una comadreja, sí. ¿Es una comadreja? Sí. Ay, mi amor. Chiquito. Hola. No sé si la voy a poder agarrar, si no se me escapa el toque. No, está bien. No hay problema. Si es una comadreja, es una comadreja. Ay, tiene más crías. No, tiene sus crías. Ay, con crías, chaval. Adentro, mamita. No te enojes. Yo vengo a ayudar, ¿no? No me muero. Ahora hay que revisar si no hay más crías. Eso te iba a decir. No salió rajando ni nada. No, porque salen más tarde ellas. Metiendo el lampazo. Ahora ya están afuera. Sí. Pero aparte pasean por acá. Yo las veo todo el tiempo, las comadrejas. No, no parece haber más. Vamos a sacar las rajando un poco. Está enojada. ¿Ves? No hice ese río. No, no hay más. No hay más. No. Ah, mirá vos. No, no está. Es la comadrejita. Bueno, la gente que mira de otro lado nos va a decir que no sea madre hija, que es lacuache. O si nos miran de México. Y si nos miran de Colombia, la gente que es una chucha. Si nos miran del resto de América nos van a decir que es una zarigüeya. Pero acá en Uruguay les decimos comadreja. Somos así. Y los uruguayos somos así. Nos encanta usar el nombre de otro lado. Oye, no tenés más nada. No quedó ningún bebé. Me parece que no. Está. Pero a ver, quiero estar medio. No, estar agarradito. No, no. Y esta planta que tiene sacada fruto. Pobrecita, mirá. Es de Santarrita. Ah, ahí va. Sí, es Santarrita. Tenía tremendo nido, precioso ahí. No, no, no le sirvió, ¿sabes? Ah. ¿Qué sobra ahí? No sé qué me hace tiempo. Bueno, no, no pasa nada. Bueno, por la fe. Voy a traer un papel de rescate. Vale.